Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, somos aquí de vuelta, buenos señores, ya traigo mi estrategia para PvP después de 3 semanas, creo que no estará activo en el canal, pues ya estoy de vuelta Y en una semana, bueno este será el único video que voy a subir, será hasta la otra semana que suba otro, ya veré sobre qué Creo que ya todos saben sobre la información del capítulo 4 de lo que va a traer, como ven, este es mi historial No puedo creer que me hayan dado números verdes y bueno, solo he perdido una batalla con el equipo que estoy usando Y esta es mi estrategia, por fin encontré una con la cual puedo destruir, derrotar a los jinetes Y bueno, pues es este set de armas Y bueno, a ver, voy a pausar Bueno, pues a ver, veamos Vamos a quitarnos el cubo, para que vean que, a ver si puedo ganar sin cubo, a ver si puedo ganar Y pues bueno, vamos a meter Tiene oportunista, no, este no me sirve Metamos la vigilancia, a ver cómo nos va con la vigilancia Y sin cubo, mística, pues creo que la vamos a ocupar Y bueno, vamos a ver cómo nos va Mi estrategia es con cubo, pero muchos de ustedes me dicen que Que no, que haga una estrategia sin cubo Pues bueno, vamos a probar esta No creo, bueno, mi cubo me ayuda bastante a veces contra las bestias Para darles desorientado Y así este Pues le peguen a sus propios aliados Bueno, pues Oh, se escucha muy alto Un agente combatiente Este Un dientes de sable Pues un equipo de puros combatientes Pues ya me quito el velo místico Pero no importa, vamos a ver qué nos aplica Con esta estrategia De hecho, mi jabo, que es nivel 7 Ustedes saben que yo Ah, eso sí me saco un montón No, pues se van a poner difíciles Vamos a ver si podemos aturdir Uy Ya casi me lo mata al maldito Vamos a ver si los podemos ganar Pues esto que dice 40% de probabilidades de aturdir Es muy bueno Miren, ya les aturdí a dos Y aturdí a los que quería Uno de los que quería Porque el otro no Ahorita lo más probable es que ocupe frenético Este Ah Lientes de sable Y ahí va a quedar su Ahí va a quedar su turno Y me va a dar oportunidad A que yo pueda hacer algo Porque si no voy a estar jodido Bueno pues Ya se puso el lob No importa No, no, no se fe Vamos a ver si lo podemos ganar Iceman aquí es el El que nos salva a veces De las cosas Me he ganado Gracias a Iceman Los malditos dicen que me van a ganar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si traen cubos Si traen cubos Eso si va a estar un poco difícil Trae Ah si, si trae cubos El maldito No se nos puede dar Vacío muy oscuro Y me va a dar desorientado Y eso me va a joder Pero bueno Vamos a ver si no lo hace Vamos a ver que ocupa el maldito Ah si perdí el turno Excelente Veamos Que hacemos El creo que ya no está aturdido Está recuperando No se hace que lo podamos Vamos a detectar aturdida Ah no vamos a darle otra vez A ver si aturdadientes de sable Que es lo que yo quiero No lo aturdía Pero bueno Pues ya si Gracias por el like Youtube de Adpult Ah muy bien Muy bien Gracias Mmm nos bloqueó los potenciadores Chin Lo que no quería Se fue contra mi Mi jabo El maldito Las energías me las quitó Eso quiere decir Que ya no voy a poder ganar Bueno pues no empardamos a darle Ah Le puse usted tu día Pues igual Ahí estás Por estar De entrometido Metiéndote en nuestros juegos Pues como ven No me tocó Es el único equipo Que he podido Este Con lo cual he podido vencer a bestia Con su traje Porque a mi Me causa muchos problemas Esa bestia El agente es incluso loco O saca un montón de vida Pero no importa Vamos a ver si Perdemos turno Excelente Pues vamos a Vamos a darle otra vez La tercera habilidad Espera Espera tu plasma Para que Estudan los malditos perros Como ven ya no estoy Ocupando cubo De hecho Mi agente no ha hecho nada Porque los Lo jodieron Para que vean que si Hay estrategias Que sean Un cubo Y bueno pues La verdad es que no sé Por qué no puse el cubo Porque es mi estrategia Y pues En esta ocasión No pues Si es mi estrategia Y pues Ya cuando hacía Una estrategia Para pvp Para que ustedes La probaran Pues ahí ya No tendré que ocupar el cubo Pero bueno No importa Veamos Bueno la luz fantástica Y bueno A ver Le quito todo Falta que lo cure Espero Espero no le llene El 30% Si se lo llene Bueno No Lo que yo no quería Es hacer que reviviera Ah Fueron la sección Para mí Mala Maldito Para mí no hay problema Tú curate Lo más que puedas Iceman Iceman Es inmortal Y te salvaste Y entonces Sale Porque si no Estás muerto Ya Tiene un garrazo Contra Bueno A ver si No lo mata No se está en mano No lo mates No lo mates No quiero que reviva Fantástico Los mató Bueno pues Están poniendo locos Estos tipos Tendría que arreglar Tendría que arreglar Todo con Con Iceman Pero bueno Ya que Ya que Así está Se pusieron Medio locos Gracias al golpe Fatal Creo que Iceman No ha reviv... Este... Uy Esquivó ¿Quién se cree Este perro Vamos a darle a... A la gente A ver... La hemorragia Nos va a matar Así que vamos a darle De una vez A ver si le podemos matar No lo matamos Pero bueno Dos contra uno Para que vean Que Iceman Es bueno Para que vean Que te salva De cosas Que... Que podrías estar perdido Bueno pues Lo mató No Ah si esquivó Fantástico A ver Nadie Entonces sabe Sabe lo que Lo que yo hago Por él Va a ser muy oscuro Pues no me interesa Porque no hay nadie No hay nadie A quien le pueda dar Uy Se curó Bueno vamos a darle A este Y por ser golpe fatal No le... No revive Ya reviví Y bueno Vamos a ver Esta es una batalla Muy muy complicada A ver cuántas veces Más podemos revivir Dos veces más Bueno O dos O una No sé Todo mal Maldito perro Desactivado Mírate a Turdy Bueno pues creo que ya gané Esta batalla Tómala Y bueno señores Como ven Esta es mi estrategia Para el PPP No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Para que consigan El traje de Iceman Que es muy bueno Hay gente que dice Que no sirve Y que no sé qué Pues a mí sí me funciona De hecho ya llegué Por fin a 1351 Estaba en... Bueno sigo en Vibranium Pero no podía pasar De los 1200 Por culpa de bestias De hecho le he ganado A bestias Nivel 50 De nivel 5 Nivel Este con vida De 50 mil No Estoy bien loco Vida de 25 Casi 30 mil De vida Y bueno Mis buenos son malos Y que importa Pero bueno Soy entrenador Ahorita Habok a 8 Quiero No no creo Intentar dejarlo En nivel 9 Pero bueno Pues El agente Maisto No pudo con nosotros Y ahí tiene Su Iceman arrumbado El mío es 8 Y aún así Aún así lo uso A lo mejor Lo deje entrenando A 9 Pero por mi falta de plata De hecho estuve ausente No estuve internet Dos días Por ahí tengo un blog Grabado A causa del internet Estaba muy bien Y pues decidí hacerles un blog Pero bueno Ahora sí me despido Espero los ASG Porque no tengo Ningún ASG En mis aliados Eliminé varios Pero ni aún así Tengo agentes Con el nombre ASG Que es el grupo Que tenemos Pero bueno Me despido No olviden dejar su like Pues like favoritos Y como ven He ganado en defensa Y nos veremos En otra ocasión Chao Y bueno pues Creo que es todo Les recomiendo A Iceman Les recomiendo A Habok Por si no pueden Completar esta op Se las recomiendo Que si están dudando Pues reclútenlo Ustedes no se preocupen Reclútenlo Que les va a servir Para pvp Esta vez no ocupe Cubo Como vieron Como ven No tengo ningún ASG Aquí Con su nombre Ven No hay ningún ASG Este maldito No se va De mi De mi De mis aliados Lo he eliminado Y no se va El Ah mira Aquí está Un ASG Lamentablemente Está en Plata Bueno pues Ya aquí Una ASG En plata Pero bueno Ya Seguramente Ascenderá pronto No se Una BL Bueno pues Acá hay otro BL Comal Que yo era Comal Estoy con ese grupo Pero me sigo Aquí Me gustan Los Comal MC Bueno este Como que no es Ningún Clan Y bueno pues Creo que son todos Elite de Raid Bueno pues Una elite Arriba de mi Raid Lo vamos a alcanzar Vamos a alcanzarlo Para dejar a ese Elite Pues bueno Ahora si me despido Lael favorito Si como vieron No ocupe el cubo No ocupe el cubo Pergamino Bueno mística Muchos se la ganaron Porque quedaron El diamante Pergamino Está en las incursiones Este se puede conseguir En la 4-4 No es Gran ciencia Todos pueden conseguir Estas armas Esta yo la saqué En la 12-12 Con el despliegue De Kitty Prye Así que pues Ahora si no hay Pretexto de que digan Que ocupe una estrategia Sin cubos Sin armas poderosas Ni nada Pues ahí está Son sencillas Que todos Esta ya no se puede conseguir Pero Se la ganó Porque Quedar en diamante Es fácil Así que ahora si Nos veremos En otra ocasión Chao